Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Dragons, yo soy Wallabit y hoy les voy a estar hablando de las mejores combinaciones de héroes en Call of Dragons. Las combinaciones que les voy a dar sirven tanto para PvE como para PvP y también pueden ser usadas en release. Sabiendo bien en qué héroes enfocarse desde el principio, van a poder ser versátiles sin tener que preocuparse tanto por la cantidad de héroes a subir. Como dije ya en varios videos, en la mayoría de los casos un legendario 5-1-1-1 es igual o mejor que un épico al máximo. Por eso, en lo posible, es mejor esperar a tener un legendario en ese nivel para no desperdiciar ningún tipo de ítems en héroes que después no vamos a usar más. Aún así, tenemos que empezar por algún lado y ya que obviamente no vamos a tener 10 legendarios desde el primer día, por cada combinación de legendarios les voy a decir con qué épicos pueden reemplazarlos. Antes de arrancar, quiero hacer una mención especial a los recolectores, que es algo que todo el mundo debería mejorar urgentemente al iniciar una cuenta y al inicio de cada temporada. No solo para tener más recursos, sino también para conseguir más experiencia para todos sus héroes. Para más detalles, tengo una guía sobre recolectores que les recomiendo que vean. Ahora sí, vamos a arrancar estas listas de las mejores combinaciones de Call of Dragons con Infantería. La Infantería puede interceptar a los enemigos, haciendo que no puedan avanzar hasta que no los derroten. El objetivo sería que la Infantería reciba la mayor parte del daño, haciendo que los magos y arqueros puedan sobrevivir y destruir a los enemigos. En mi opinión, la mejor pareja de Infantería de Call of Dragons es Nika con Madeline. Esta es una pareja muy resistente, pero que a la vez hace bastante daño. No tanto como una buena pareja de arqueros o magos, obviamente, pero está bastante bien. Entre las dos nos van a dar una buena cantidad de bonificación de ataque, daño de habilidad, daño de contraataque. Y otras cosas que las van a hacer más potentes, incluyendo velocidad de marcha, que es muy importante en Call of Dragons. Sobre todo para Infantería, que suele ser muy lenta. Pero creo que lo más interesante es que Nika le reduce la vida al enemigo en un 30%. Esto va a hacer que reciba más daño, no solo de este ejército, sino de todos los que estén atacando. Madeline, además, nos da escudo y tiene bonificación de capacidad de las legiones. Lo que no solo va a hacer que resistamos más en el campo de batalla, sino que mientras más legiones tenemos, más daño hacemos. Yo lo que hago es usar a Nika como principal con los talentos de pacificación cuando mato a oscuros. Y a Madeline como principal para las guerras y para el sendero del dragón con la rama de tanque. A Madeline la vamos a conseguir exclusivamente en la Rueda de la Fortuna. Como todo héroe que se consigue de esta manera, una vez que la desbloqueamos, podemos usar tokens genéricos o conseguir más tokens en el VIP y en las ofertas diarias. Todos los demás de infantería se consiguen en la taberna. Si quieren una opción más resistente, pueden utilizar a Madeline con Garwood, que tiene curación, reducción de daño recibido y bonificación de defensa. En cuanto a los épicos, una muy buena opción es Eliana, que si bien no es de infantería, es una heroína que también tiene escudo, aumento de defensa y 30% de reducción de ataque normal recibido. La otra opción sería usar a Vakar, pero personalmente es un héroe que no me termina de convencer. Más que nada porque, como cualquiera de los legendarios 5-1-1-1 es mejor que él, sería el primero que reemplazaría. Podríamos decir lo mismo de Eliana, pero como ella es muy versátil, en cuanto la saquemos de nuestra marcha de infantería, la podemos usar en cualquier otra marcha. Así que sigue siendo útil. Además, como tiene su propio evento que nos va a ayudar a maxearla rápido, todo el mundo debería mejorarla. De hecho, si lo que quieren es una marcha que sea lo más resistente posible, la mejor va a ser Garwood con Eliana. En mi opinión, es mejor Madeline, pero ella es más resistente. Los arqueros atacan a media distancia y hacen daño físico. Lo que tenemos ahora se centran en un solo objetivo y no solo hacen mucho daño de habilidad, sino que los ataques normales son muy importantes. En Call of Dragons hay una pareja que todo el mundo debería mejorar, que es Nico-Kinara. Los arqueros hacen mucho daño físico y sirven para todo, pero son vitales para poder derrotar a los Végimos. Los dos hacen mucho daño de habilidad y tienen modificaciones de ataque, pero además, Nico le reduce la defensa al enemigo y Kinara reduce el daño que este va a hacer. Kinara también se consigue en la Rueda de la Fortuna y si bien esto es cuestión de gustos y del estilo del juego de cada uno, si me preguntan a quién priorizar de los héroes que se consiguen por ahora en la Rueda de la Fortuna, ella sería mi elección sin dudarlo. En cuanto a cómo usarlos, la rama de talentos de control es probablemente la mejor de todo Call of Dragons, así que usaría a Kinara como principal. En cuanto a los épicos, tenemos dos opciones. La primera es Krek, que sinceramente no es un héroe que me termine de convencer, pero One Win me resultó muy útil en los más de seis meses que llevo jugando con los dragons. Ahora que estoy mejorando a Kinara, probablemente no la use más, pero es muy buena para usar como principal para matar oscuros y sirve como secundaria de cualquier otro garquería. Pueden combinarla con cualquiera de los dos, aunque por lógica, en la mayoría de los casos, el primero que van a tener utilizable es a Nico, que lo van a conseguir en la taberna. Los magos atacan desde lejos y hacen daño mágico, siendo el daño de habilidad lo más importante. La mejor pareja de magos de Call of Dragons por el momento es Lilia con Belin. Los dos hacen mucho daño de habilidad y no solo eso, sino que esto es daño de área, o sea que hacen daño a varios enemigos a la vez. Además, el que tiene más bonificaciones que hacen que hagan más daño, aumento de velocidad de marcha para sus legiones y reducción de daño de velocidad al enemigo. Yo uso a Lilia como principal para matar oscuros y usaría a Belin con la rama de control para pvp, pero si quieren usar a Lilia como principal priorizaría la rama de magia y el resto se lo pondría a habilidad. El problema de esta pareja es que Lilia lamentablemente es una heroína de pago que solo la van a poder mejorar comprando los paquetes del VIP. Si están dispuestos a gastar 5-1-1-1 ya podríamos decir que es más poderosa que su contraparte épica que es Waldir. La mayor diferencia es la penalización que él le da al enemigo y Belin podría ser reemplazado por Alwyn que tiene las mismas ramas de talentos y la primera, cuarta y quinta habilidad son casi iguales. Pero en sí, si no piensan comprar a Lilia, mi elección sería Belin y Waldir y con eso ya van a tener una pareja muy fuerte. En cuanto a caballería, al entrar en batalla ganan inmediatamente 1000 de ira lo que hace que usen su primera habilidad desde el principio haciendo mucho daño instantáneamente. Esto se puede aplicar cada 12 segundos y además hay artefactos que nos sirven para camuflarnos o para transportarnos haciendo que la caballería sea un tipo de tropa bastante interesante. Pero quizás sea la más difícil de usar si es que queremos sacarle mayor provecho. La mejor pareja de caballería en Call of Dragons es Emrys con Baxi. Los dos tienen bastante daño de habilidad y regeneración de furia además de velocidad de marcha, con lo cual pueden emboscar a los enemigos y hacerles mucho daño antes de que se den cuenta. En mi opinión, si son free to play, no deberían preocuparse mucho por armar una pareja de caballería al principio del juego. Si quieren saber por qué, pregúntenmelo en los comentarios y más adelante hago un video explicándolo. Uno de los motivos es porque hoy en día tenemos solo dos legendarios de los cuales Baxi solo se consigue en la rueda de la fortuna y al menos en mi reino fue el último en salir. Podríamos usar a Alistair pero si quieren usar caballería, lo más probable es que terminen dejándolo de lado tarde o temprano. Personalmente preferiría usar Emrys y Eliana hasta que puedan conseguir a Baxi. Acá nuevamente lo que hago es preparar a Baxi para matar a oscuros y a Emrys lo tengo con la rama de PVP completando con caballería. Si quieren preparar una pareja para usar con tropas voladoras, la gracia sería que aprovechen las energías de los héroes lo más posible. El objetivo de las voladoras es que aprovechen las ventajas y desventajas del terreno. En este momento tenemos solo tres héroes que vuelan que son Theia que se puede usar con cualquier cosa, Craig que es arquero y Atheus que es mago. Si eligieron la legión del orden, van a tener celestiales por lo cual la opción obvia sería usar a Atheus con Theia. En el caso del enclave salvaje van a tener Wyvernos por lo cual deberían usar a Craig con Theia. En ambos casos podrían usar al épico como principal priorizando la rama de movilidad o a Theia con la rama de PVP. Pero si la idea es aprovechar el terreno, la rama de movilidad les va a dar más beneficios. Personalmente prefiero no utilizar voladores hasta que no salga otro legendario. Pero en algunas ocasiones pueden ser muy útiles y puede ser muy divertido jugar con ellos. En caso de que no quieran usar a los héroes voladores, pueden usar estas tropas voladoras como su segunda marcha de la especialización de estas tropas dependiendo de su facción. Si se están preguntando qué quise decir, no se preocupen que no es tan complicado. Las criaturas voladoras tienen un edificio de entrenamiento propio y si bien son voladoras, también tienen otra especialización. Las de la liga del orden son mágicas, las del enclave salvaje son arqueros y la de los guardianes del manantial cuentan como caballería. Por lo cual, como estoy entrenando tropas mágicas con dos edificios, aprovecho para usar dos marchas de magos. Y lo mismo haría con las demás facciones. ¿No tienen cuatro héroes del mismo tipo para armar parejas? Pueden aprovechar héroes como Eliana o como Indy, que sirven para absolutamente todo. Este probablemente sea su equipo más débil, pero les va a servir en algunas situaciones que necesiten sí o sí legiones como el Sendero del Dragón. Por último, tenemos a los héroes de ingeniería, que se usan para construir o destruir estructuras, incluyendo barricadas y torres. Todo el mundo debería tener una pareja para esto. La mejor, a simple vista, podría parecer Nico con Craig. Los dos son de ingeniería, los dos son arqueros, así que tienen mucha sinergia. Pero, las mejores tropas para ingeniería son las de infantería. Además, como dije antes, todos deberían tener a Nico preparado, pero como Craig no me gusta, lo que yo les recomendaría sería que mejoren a Ordo, que es otro que todo el mundo debería mejorar. Su tercera habilidad sirve para recolectar, y el primer talento hace que tanto él como el secundario reciban experiencia al hacerlo. Así que lo tendrían que tener preparado para recolección. Y teniendo en cuenta esto, si desbloquean la tercera habilidad, la segunda también va a estar desbloqueada. Y subirlo de nivel va a ser muy fácil, o sea, se sube solo. Otra ventaja es que tanto Nico como Ordo tienen bonificación tanto al construir como al destruir. Mientras que Craig tiene bonificación solo para construir y recibe en la cuarta habilidad. Llevando a Ordo a nivel 27, ya pueden tener estos talentos que les van a dar 60% de bonificación tanto al construir como al destruir. Aunque este solo se aplica en los primeros 30 minutos, pero en muchos casos pasa el suficiente. Y en todo caso, no tiene cooldown, así que lo que tienen que hacer es dejar de construir por unos segundos y volver. Y supuestamente se va a reactivar ese 50% de bonificación. Más allá de eso, dejaría que se suba solo. Y lo que elijan después va a depender de lo que suelan hacer ustedes más en guerras o en tiempo de paz. Si les gustó este video de Call of Dragons, no duden en suscribirse, dejar un like y un comentario para ayudar a que el algoritmo haga que este video le llegue a más gente. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima.